Ya no hay caballeros hoy en día. Ya no existen caballeros, mujeres enojadas porque ningún hombre quiso hacerles este favor. Un par de mujeres, específicamente madre e hija, se encontraban varadas en medio de la calle, porque su coche se les había ponchado una llanta y les tocó cambiarla por la de repuesto. Pero al no tener tanta experiencia en esto, se les hizo un poco difícil, por lo que la madre enojada y frustrada al ver que pasaban personas a su alrededor, la mayoría de ellos del género masculino, y que ninguno de ellos se prestaba para ayudar a las dos señoritas en semejante problemón. En el video pudieron ver, la madre afirma que ya no existen caballeros, por el simple hecho de que nadie se detuvo a ayudarlas. Y no es por ser mala onda, pero creo que estuvo perfectamente bien hecho de que nadie las ayudara, ya que lamentablemente en muchas ocasiones, el hombre solamente se mete en problemas, ya que muchas mujeres se lo toman como una ofensa, ya que creen que es una insinuación de que ellas no pueden, o las hacen ver como personas débiles, lo cual es mentira. Pero dime, ¿crees que fue bueno de que nadie las ayudara? Me encantaría leer tu respuesta en la caja de los comentarios. Y nos vemos pronto, en un próximo video. Adiós, cuídense. Bye. Adiós.